Bueno, ya estamos en contacto con nuestra primera invitada para conversar hoy con ella, se trata de Edith Perry, ella es jefa de planta del laboratorio recuperado Farmaco. Quizás a vos no te suene mucho, pero te digo que este laboratorio recuperado, del cual de su historia vamos a estar hablando con Edith, desarrolló y está fabricando el primer test argentino que permite saber en cinco minutos si una persona tuvo o no tuvo o no coronavirus. Un desarrollo argentino hecho por un laboratorio recuperado, por laburantes, de la unión de ese laboratorio recuperado con sectores de la universidad, con el CONICET, con el INTI y con la Universidad de La Plata. Hacer es posible aún en las peores condiciones y de esto queremos charlar con Edith Perry. Muchas gracias por atendernos. Atendernos aquí en Don Mires para otro lado, Oscar Merlo, Karina Vieta, Pablo Espos y Oscar Castellucci te saludan. Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estás como jefa de planta, es un momento de mucho trabajo en Farmaco. Y nos gustaría que compartas con nuestros estudiantes un poco qué es la historia de este laboratorio recuperado, Farmaco, que es lo que era el viejo Laboratorio Nacional OCEFA, y que tiene que ver con una historia de lucha de ustedes, de los trabajadores, de mantenerlo vigente. Es el primer laboratorio recuperado del mundo, no de la Argentina, del mundo. Y desde ahí hicieron el desarrollo de este test. Contanos un poco la historia, de tu historia dentro del Laboratorio Recuperado. Bueno, el laboratorio era un laboratorio de mucho prestigio, llamado Laboratorio OCEFA. Yo entré a trabajar en el año 1983. De ahí trabajé, jovencita. La verdad que era un lindo trabajo, donde había 400 familias que vivíamos de eso, que trabajaban muy bien, era una fábrica muy importante. Y bueno, trabajamos muchos años produciendo suero, medicamentos de todo tipo, hasta que bueno, empezaron a no pagarnos, no nos daban los aguinaldos, fue un desastre todo un tiempo terrible, terrible, hasta que en el año 2016, bueno, decidieron cerrar las puertas, nos dejaron a todos en la calle, hubo una terrible tristeza para todos nosotros los trabajadores que estábamos ahí. Y bueno, entonces, la verdad que fue, yo que soy una de las más antiguas, seguimos con un conjunto de chicos, de compañeros, jovencitos que tenían todo el entusiasmo de poder recuperar nuestro trabajo, porque todo fue una gran mentira. Decían que estaba todo mal, y bueno, en realidad no venían pagando nada, nos dejaron a todos sin trabajo. Y bueno, la verdad que fue muchos años de mucha lucha, pero hubo ocupación, decidimos recuperar nuestro trabajo y tuvimos que acampar en la fuerza, hacer vigilias entre todos, los compañeros, éramos un grupo reducido en realidad, porque no todos se estaban de acuerdo con esto. Y bueno, entonces, decidimos hacer eso, y después de mucha lucha, de mucho tiempo de ir y venir a los juzgados, nos llegaron a dar la continuidad. Y la verdad que hoy por hoy tenemos tantas trabajadoras con un grupo de compañeros que estamos súper orgullosos de lo que conseguimos. Después de muchos años, ¿no? Oscar, hermano, te quiero hacer una pregunta, y le decimos a nuestros oyentes que este laboratorio, Farmacop, tiene dos plantas, tenía históricamente dos plantas, Roushosefa, una planta de Villalur y Matadero, como dijiste vos, 400 personas. Por eso están en la que ustedes... Marlon, ahí te quiero hacer una pregunta. Sí, Edith, buenos días. Ademas del esfuerzo de este, vos decís, siempre hay un grupo que es más, que impulsa más, hay un grupo que por ahí, digamos, no sé decir, le tiene miedo, pero digo, ¿con quién contaron? Me imagino que hubieran contado con algunas alianzas, algunos apoyos, que le deben haber permitido llevar adelante esto, porque solo, solo como trabajadores, muchas veces es bastante difícil. Digo, porque seguramente es así. ¿Te puedes recordar? ¿Te parece mencionarlo? Sí, sí, estábamos acompañados por el señor Vasco Murúa, que es el representante de todos los trabajadores de empresas recuperadas. Él nos asustoraba y estaba siempre con nosotros. Y por eso también pudimos tomar la decisión firme, porque él era importante, en empresas recuperadas y él nos dio una mano muy importante. Y tuvieron el acompañamiento del barrio, ¿no? ¿Cómo, cómo? Y tuvieron el acompañamiento del barrio, además de las instituciones. Sí, 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 por supuesto, el barrio. Nosotros hacíamos acampi en la vereda de la empresa y la gente, los vecinos nos acompañaban, nos traían que comer, porque no teníamos y nos quedábamos ahí en la puerta y ahí todo el barrio nos ayudó, todo el mundo venían de todos lados a colaborar con nosotros. Edith, ¿y desde lo financiero, cómo hicieron? Porque seguramente tendrían algún problema de necesitar capital, por lo menos crédito, para seguir trabajando, ¿no? Sí, sí, después de muchas gestiones se pudo conseguir, todas las empresas recuperadas, al principio nos ayudaban, colaboraban, y entonces pudimos conseguir la continuidad y poder decidir hacer alcohol en gel cuando vino la pandemia. eso de alguna manera a nosotros de alguna manera nos ayudó porque decidimos hacer el alcohol en gel, preparar el alcohol 70, más distribuir unos barbillos que teníamos todos juntos, era un conjunto de trabajo y después el Ministerio de Desarrollo también nos ayudó y eso nos inyectó un dinero que nos vino bien como para poder comprar materia prima ¿cómo hicieron Edith el contacto que les permitió de ese primer pasito del alcohol en gel, de los barbijos, llegar a este punto de ser los productores que entiendo que empezaron ahora ya en estos días a desarrollar la idea y en la producción desde el primer test que argentino reconocido por Landmat que permite detectar los anticuerpos del COVID ¿no? Ustedes se vincularon con universidades ¿cómo fue ese paso? Sí, fueron muchas ideas y vueltas también con el conisex con una serie de científicos que están en eso la verdad que yo el tema ese mucho no 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 me implicó porque son ellos los que están con ese tema del desarrollo pero la verdad que fue unida y vuelta de mucho ir a todos lados y pedir ayuda y después la prensa nos ayudó mucho demostrando a nosotros que éramos fieles en el trabajo entonces se acoplaban a nosotros a decir sí, somos un representante de trabajadores y así fue que el consejo se acercó junto con de guambú de los científicos de la plata para para poder llegar a hacer el tel y nosotros que tenemos la planta y tenemos la mano de obra pudimos llegar a hacer este tel tan importante en la época ahora que tiene que ver con la pandemia la verdad que estamos re orgullosos con eso es mucho trabajo mucha responsabilidad pero lo hacemos con todo el orgullo qué producción vos estás en la parte de producción qué producción están estimando no para que me tires un número pero sí cómo están abordando ese tema qué tienen previsto y ahora estamos haciendo aproximadamente 3.000 tiritas reactivas para para detectar el COVID 3.000 tiritas por cada por semana y con eso 3.000 tiritas son tiras claro son tiras reactivas claro y si con esas se detecta si la persona tuvo un contacto con el virus él tiene tiene una idea de proyección a futuro digamos porque leí en algunas notas que hablaban incluso no solo de satisfacer el mercado local sino incluso de que tienen alguna han tenido alguna pregunta de nivel internacional sí 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 nosotros tuvimos que vinieron acá y nos hicieron unas notas de otros lugares y tenemos pedidos para para llevar afuera nuestro producto que es las tiritas reactivas estamos en proceso de eso de querer exportar además además hacen otros productos uno no se imagina que en esta industria tan concentrada que una cooperativa pueda tener alguna oportunidad en el mercado digo que otros productos desarrollan sí nosotros tenemos empezamos con los barbijos a partir barbijos todos todos por ANMAR todos bien certificados después empezamos con el alcohol en gel después con el alcohol 60 ahora estamos con con estas tiritas reactivas que son los que nos está llevando más tiempo mucho trabajo y después hay otras otros proyectos desde cremas acualanes que son importantes para nosotros estamos en este proyecto todavía no salió pero ya lo tenemos en el proyecto ustedes pueden según la autorización judicial que tienen que se les otorgó en el 2019 para trabajar podrían también producir los los medicamentos que producía antes Raúl Josefa sí sí eso también está en proyecto todavía no tenemos la habilitación este de definitiva pero sí 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 está en proyecto ya eso también ahora estamos enfocados propiamente en las tiritas reactivas que es lo que más tenemos en trabajo ahora pero todo está en proyecto para a futuro para darle más trabajo a todos los compañeros ¿cuántos cuántos están trabajando ahora en la planta? nosotros somos más de 100 120 afiliados aproximadamente 110 y ahora hoy por hoy estamos trabajando en 150 trabajadores que estamos trabajando ¿están activas las dos plantas o están concentrados en una? no estamos concentrados en la planta de matadero piedra buena pero la otra planta también porque ahí hacemos los controles de calidad de los productos todo eso está preparado allá y la mano de obra la hacemos acá en matadero Edith ¿ustedes son una cooperativa de trabajo? nosotros somos una cooperativa de trabajo un grupo de compañeros que levantamos un laboratorio caído me voy a permitir hacerte una corrección porque dijiste somos 100 centipicos afiliados en realidad son asociados a la cooperativa perdóname perdón perdón importante establecer la condición de socio y no de afiliado porque sos parte de la empresa sos dueña de la empresa si si es verdad la palabra me equivoque pido perdón bueno Edith te agradecemos mucho tu tiempo sabemos que que tu rol como jefa de planta va de controlar el funcionamiento de toda la planta hasta que ocuparse de la comida que comparten con el trabajo así que no te queremos sacar mucho más tiempo y te agradecemos muchísimo nosotros somos un grupo de trabajadores que nos ayudamos entre todos todos hacemos todo y yo hago mi recorrida todos los días viendo que todo esté bien que esté todo en orden y después a la hora de comer también me dedico a la comida a darle de comer a mi compañero con todo lo que hay y la verdad que así día a día vamos levantando este gran proyecto de cooperativa y de una gran empresa que tienen todos los trabajadores bueno te agradecemos mucho le hacemos expresivo el agradecimiento a todos tus compañeros de trabajo ahí en el laboratorio fármaco que le recordamos a nuestros oyentes el primer laboratorio recuperado del mundo y que hoy está desarrollando y fabricando el primer test argentino para infectar anticuerpos del COVID muchas gracias que tengas un lindo día muchas gracias muy amable saludo a la audiencia y orgullosa de que me hayan entrevistado y contar la experiencia de farmacop muchas gracias bueno gracias a vos y a nuestros oyentes le decimos que tenemos dos minutitos de pausa y ya seguimos con lo que tenemos previsto para el resto de esta emisión de No Vire para otro lado para otro lado Gracias por ver el video.